¿Son las mismas cosas? ¡No! ¡Ja, ja! Ahora escuchen a su mamá, niños No importa cómo luces No importa tu disfraz Ni los anillos en tus dedillos ¿Qué más da, ya? ¿Qué más da? No importa ni tu origen No importa incluso qué serás Un can, lechón o res barbón Todo cabe aquí Todo cabe aquí